Mira, eh… Madre mía, tíos. Madre mía. El invento este de aquí… Mira en el cristal, ¿vale? Vale, miro en el cristal. Madre mía de mi vida. Qué bastón. Que… Me estoy mirando para hacerme una mira de 8 metal de alta calidad. ¿Dónde está metal de alta calidad? Ha sabido bien la prueba, la verdad. Creo que ya hay, eh. Gracias por sus servicios. No tengo ni una cosa ni otra. Tengo una de 16. Y con una de 16 me quedo ciega. Es una mierda la mira con 16. Es terrible. Es la peor mira con diferencia de cualquier juego que haya jugado. Igualmente… Pilla un arma de corta. Tengo un AK. Vamos con AK. Vamos a la cabaña. Pero escúchame. Llevo AK y volt. Llevo siempre las dos cosas. No, aquí no va a hacer falta. ¿Puedes dejar de robar mi cuerpo, Tanizen? No, aquí no va a hacer falta. Y luego, aquí no va a hacer falta.